Los vestidos, esa expresión de la primavera, del verano, y si vienen estampados, mucho mejor. Nos ayudan a expresar nuestro ser femenino. Para hablar de vestidos, de tendencias y de temporada, está con nosotros Janet Palacio. Bienvenida. Gracias Beatriz por invitarme a tu programa. Feliz de mostrar algo que a todas las mujeres nos encanta, que son los vestidos de flores, que están de tanta moda, con tanta frescura, con tantos colores muy vibrantes. Entonces, eso nos encanta a todas las mujeres. Así como estamos tú y yo hoy y seguramente las mujeres siguen preguntándose, ¿qué me voy a poner? ¿Qué se está usando? ¿Qué me conviene? ¿Qué tal si miramos lo que tenemos en el rack para que nos antojemos y visualicemos la temporada y la propuesta? Claro que sí. Adelante. Gracias. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, Janet, que uno diga, las mujeres hoy lo quieren tener, pero además nos funciona a muchas figuras? Porque ocurre que muchas dicen, soy bajita, no me puedo poner vestidos largos, soy trocita, no puedo usar los corticos o los que tienen volumen. ¿Qué podríamos decirles a esas mujeres? Bueno, muy rico los vestidos con boleros y anchos. Porque acá disimula todo lo que no queremos mostrar. Entonces, son colores pasteles, colores suaves que hacen muy, muy bonita, pues muy bonito el rostro. Claro. Acá los vestidos también. Si una mamá joven quiere usar un vestido y está embarazada. Perfecto. Con unas sandalias, con unos tenis, queda hermosa con esto. O una mujer que quiera disimular pancita. Claro que sí. Bueno, seguimos también con los vestidos largos, los boleros, los volantes, las cosas trilladas, están con mucha fuerza. Venimos con estos colores que nos hacen lucir hermosas a cualquier mujer. Bueno, si el Día del Padre nos queremos ver bien hermosas, para desquitarnos un poquito del Día de la Madre. Porque siempre vamos a tener motivos para celebrar, estemos en una época de COVID-19. Entonces, te imaginas este vestido con unas sandalias en plataforma, hermosísimo. Janet, y dos detalles para que las chicas que nos estén viendo los tengan en cuenta. Esta especie de fajón aquí enfatiza muchísimo la cintura, es decir, estiliza lo mismo que hace el escote. Y la manga ni se diga para las mujeres que sufrimos tanto por el brazo grueso. Y mira este vestido. Pues muchos dirán, este vestido es solamente para las que tienen mucha cintura. No. No. Mira el resorte que tiene atrás. Este resorte se lo puede medir una persona talla 10, talla 12, talla 14 y lucir perfecta. Y ayuda a estilizar, que es esa palabra que nos gusta tanto a las mujeres y que siempre estamos diciendo. ¿Cuál es el vestido o la prenda que me está ayudando a estilizar? Sí. Esto es una tela en chaliz. Perfecto. Acá tenemos el chifón. El chifón es algo más formal, más elegante. Que si tenemos una comida o una cita en teletrabajo, en lo que tengamos en el momento, con un vestido así, en chifón y unas sandalias en tacón ya delgado, no tan plataformas, queda hermoso. Y tiene muy buena caída y aporta movimiento. Yo siempre les insisto muchísimo en que las prendas que tengan muy buena caída y movimiento, lo que van a hacer es que nos van a estilizar la figura. Y qué podríamos decir, Janet, de los que tenemos en este momento en pantalla. Mira, por ejemplo, este largo. Ese es este mismo verde. ¿Que tiene su puesto? Sí, muchas mujeres dicen, bueno, soy bajita y no lo puedo usar. Bueno, hay que usarlo con una plataforma y mira que disimula la estatura y el tamaño en cualquier parte que suba talla. No, mira que no sube talla para nada. Y mira, por ejemplo, ahí que los están usando en casa con unas sandalias planas o con tenis o para salir y marcando siempre la cintura que es tan importante. Sí, pero mira qué importante el resorte en la parte de atrás, porque ese resorte va a ayudar muchísimo en todos los vestidos. Ese es un llamado de atención para las chicas o una recomendación mejor para que tengan en cuenta cuando estén escogiendo un vestido y miren esos pequeños detalles. Tiene este resorte, me estiliza, tiene esta marca aquí, entonces puedo ponerle un cinturón que me va a ayudar a estilizar muchísimo más mi figura. Janet, y podríamos usarlo con botines, con tenis o sandalias. Perfecto. Queda según la ocasión. Si lo quieres más formal, pues unas sandalias bien llevadas son espectaculares. Más informal, con unos tenis o unas sandalias queda perfecta. Bueno, ya saben, es tiempo de vestidos, tiempo de volvernos a celebrar nuestro ser femenino, pero también esa expresión de la alegría interior. Esto es siempre fashion con Bea. Recuerden, estar siempre fashion es elegir lo que expresa nuestro interior. Muchas gracias. Gracias.